Española Española Mi mara que castañuela Que repique Venezuela Cuando a ti te dicen Olé, olé Oye mi canto Tan tropical Que te lo canto Para gozar Oye mi canto mamacita Que para ti Que allá en España Se canta bien Olé, olé 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 Española Dame un abrazo de levano Con sabor venezolano Para yo pedir tu Olé, olé Española Mi mara que castañuela Que repique Venezuela Cuando a ti te dicen Olé, olé Oye mi canto Tan tropical Que te lo canto Para gozar Oye mi canto mamacita Que para ti Y allá en España Y allá en España Se canta bien La, 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 la.. Mira, española, óyelo bien Mira, si a tu ventana llega una paloma Sálpala con cariño, mija, que salen mis personas Lola, lorita, lorita, lorita Oye mi caldo española Que bailen, miran, si mi ritmo de ahora Oye mi caldo española Se lo dedico a usted señora Oye mi caldo española Miren esto, el mago del tren La tíquera La tíquera Miren esto, el mago del tren 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 Gracias por ver el video.